Señores, mucho cuidado con Bitcoin porque algo realmente extraño habría pasado el día de ayer. Las métricas se nos habrían vuelto, por lo menos a mí, totalmente locas y el precio, aunque hubiese subido, tampoco habría hecho nada raro en comparación a lo que hemos visto por el otro lado que os lo vamos a enseñar ahora mismo. Por alguna razón del mundo, señores, el día de ayer teníamos compras masivas por parte del spot a mercado a cuenta de absolutamente nada. En este caso a cuenta de absolutamente nada, tampoco, os voy a enseñar ahora los motivos y en parte han sido por las opciones que para cuando estéis viendo este vídeo ya no importan. Ya se han expirado y ya no pasará nada hasta el mes que viene, teniendo en cuenta que si pasase algo el mes que viene sería con menos relevancia que este mes porque este mes, aparte de ser final de mes, era final de trimestre. Ahora mismo estamos viendo Bitcoin en gráfico de un día y seguimos en nuestro canal bajista. Hemos por primera vez ya roto unos máximos relativos. Ahora, y como hemos comentado en otras ocasiones, romper estos máximos relativos obviamente es una increíble señal, una señal bastante alcista. Pero el problema de todo esto no es la señal que tenemos de haber roto estos máximos relativos. La que de verdad nos marcaría que vamos a irnos to the moon sería romper estos máximos que estamos viendo aquí, la zona de los 70.000 dólares. Eso ya sí que marcaría un antes y un después porque esto significaría que no solamente hemos roto unos máximos relativos importantísimos, sino que ya habríamos salido del canal bajista y no solamente eso, lo habríamos roto por la parte alta porque para llegar a los 70.000 dólares tendríamos tanto ruptura de un canal bajista durante ya bastantes meses, más ruptura de máximos relativos. No sé qué es lo que pasa con Bitcoin, pero hablemos rápidamente de lo que habría ocurrido el día de ayer. No sin antes pasar otra vez un minuto solamente con lo que está ocurriendo con China. Porque ahora mismo China, señores, estaría considerando inyectar en estos momentos 142.000 millones de dólares a los bancos chinos. No solamente el paquete de ayudas que veíamos el otro día, sino que aparte por encima de todo ese paquete de ayudas que habríamos visto, inyectar 242.000 millones. Sinceramente y con todo mi amor, señores, China está bien jodida. Porque para hacer todos estos cambios tan relevantes, algo terrible tiene que estar pasando en su economía y en sus bancos. Para que estén dando tanta liquidez, bajando tanto los tipos de interés e inyectando tantísimo dinero al mercado. Algo está ocurriendo, es lo único que sabemos. Ahora, hay que ver si lo que está ocurriendo en China se puede trasladar al resto de economías. Estados Unidos puede estar igual de mal que China. Para tener que provocar este tipo de movimientos, es lo que tenemos que ver en los próximos meses. Pero desde luego, el mercado global se está revolucionando. Tanto el chino como el europeo como el estadounidense se estarían haciendo movimientos alocados que no son normales porque todos estarían intentando, en todo caso, salvar su economía. En las principales economías, en todas estaría ocurriendo lo mismo. Políticas de expansión monetaria porque se están viendo con problemas. A la gente que está invirtiendo eso le puede llegar a venir bien, pero pensemos en el marco más grande. Hay que tener mucho cuidado con las familias y personas de a pie porque, sinceramente, eso significaría algo terriblemente brutal. Pero vayamos ya a quitar todo lo que tiene que ver con macroeconomía. Hablemos solamente de Bitcoin y veamos qué es lo que ha pasado el día de ayer. Entendamos una cosa si nos acercamos a un gráfico de una hora. Ayer intentábamos romper la zona de los 65.000 dólares, pero no la dejaban. ¿Por qué? Porque querían tener las opciones de una manera pacífica. Querían quedarse cerquita de esos 65 y si pudiese ser, por debajo. Tenemos un mechazo a los casi 66.000 y otro mechazo el día de hoy que tocaba los 66.000 dólares y ahora mismo estamos cerquita de esa zona de máximos en los 65.600. Pero como ya estáis viendo, aquí lo relevante de todo esto habría sido la barrera que nos comimos el día de ayer. Para que nos hagamos una idea, ahora lo vamos a ver con datos. Ayer teníamos una barrera en la zona de los 65.000 dólares realmente importante y que se la zamparon. Pero no se la zamparon como os imagináis de que hubo habiendo poquito a poquito, poquito a poquito compras. No, fue una ballena que hizo boom, un bombazo. Algo tienen que saber y ahora es que los datos que os quiero enseñar qué demonios ha pasado el día de ayer para que ballenas estén metiendo cañonazos al mercado para intentar romper las barreras. Habrían metido cañonazos a la zona de los 65.000. Y ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos por el mercado? Pues señores, nos queda barrera en los 70.000 dólares porque el resto ya se las habrían comido y luego barreras por la parte superior hasta la zona de máximos históricos y un poquito más, la zona de los 76.000 dólares. Ahora, por la parte baja, estamos otra vez en la misma historia de siempre, no tenemos absolutamente nada. La liquidez la empezarán a poner si el precio cae. Yo creo que esa es la gracia de todo esto. Si el precio lo único que ha hecho durante las últimas semanas es subir, lo que hacen es poner barreras por la parte alta. Si el precio empezase a bajar, pondrían barreras por la parte baja. En estos momentos no estamos teniendo nada de eso y lo único que tenemos es una barrera en 50.000 dólares que ahora mismo estaríamos a 15.000 dólares, de diferencia que poco a poco cada vez se va haciendo más pequeñita. Hasta prácticamente la zona de los 55.000 dólares no hay ningún tipo de barrera. Ese es el dato relevante que tenemos por aquí. Ahora, aunque no tengamos ningún tipo de barrera, a mí lo que me interesa ver es qué demonios ha pasado con las ballenas. Porque después de mucho tiempo, la zona de los 65.000 dólares se habría estado resistiendo. No solamente serían los máximos relativos que hemos visto, que sería esta línea amarilla, que la hemos visto al principio del vídeo, sino que también serían la línea azul, esta tendencia canal bajista que tendríamos en un gráfico diario que ya nos llevaría seis meses y que juntaría los dos primeros máximos que tuvimos. Y que en estos momentos también estaremos alcanzando y rompiendo a la vez que los máximos relativos. Aquí lo importante viene cuando nos acercamos a los mapas de calor y deltas y empezamos a ver qué es lo que habría ocurrido con Bitcoin. Estamos viendo por pantalla, mirar la pedazo de orden que teníamos en la parte alta. En el apartado de spots, señores, estaríamos teniendo un aproximado de casi 50 millones de dólares. 50 millones de dólares colocados en esa barrera, la zona de los 65.000 dólares y que alguien compró. Compró más de 50 millones de dólares para conseguir subir el precio por encima. Y mirar lo que tenemos por pantalla si vemos justo debajo quién habría sido. Aquí está la gracia de todo esto. ¿Por qué demonios habría ocurrido todo esto? Tenemos todos los tipos de órdenes y vemos todas las pequeñitas, señores, tanto la naranja, la verde y la roja, que en estos momentos las tenemos por aquí abajo, a estas como principales, no habrían comprado, es más, estarían vendiendo. Tenemos unas pequeñas compras de la verde, pero lo que realmente importa, lo que realmente está llamando la atención y que yo creo que todos vosotros laáis visto, las ballenas, esta orden morada, que serían los que principalmente más manejan el mercado. Y no solamente eso, sino que si nos remontamos también a las órdenes grandes, las dos tipos de ballena, marrón y morada. ¿Qué demonios habría sido esto? Lo estáis viendo, ¿no? Totalmente vertical hacia arriba, tanto la morada como la marrón, que en un momento las dos líneas cogen y se juntan en una, porque estarían haciendo exactamente lo mismo. Justo además, señores, si nos damos cuenta, cuando querían empezar a, ahí está, romper la zona de los 65.000 dólares. Estamos hablando de que ahora mismo tenemos los datos confirmados de que las personas que se han encargado de romper la barrera de los 65.000 dólares han sido ballenas gigantescas. Estamos hablando de que son los dos tipos de órdenes más grandes. Son market makers, son ballenas, son lo que demonios queráis llamarlo vosotros, han sido los que se han encargado principalmente de propulsar el precio en el apartado del spot por encima de la zona de los 65.000 dólares. Ahora, la pregunta del millón es, si han hecho esto, han provocado esa subida de los 65.000 dólares y han gastado tanto dinero en esa subida, porque recordad, mínimo había una barrera de 50 millones de dólares y la han subido y más y con fuerza, ¿qué es lo que esperan de todo este momento? Si de repente les está gustando tanto el precio para haber hecho esa compra tan grande, ¿cuál es su zona objetivo? Porque desde luego, si han comprado ahora, no creo que sea para vender dentro de un día o dos días. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Están buscando esa zona de los 70.000 dólares donde ahora mismo es donde se encuentra principalmente liquidad o qué es lo que está ocurriendo con ellos? Pues queremos algo bastante interesante si nos acercamos a un gráfico de una hora y vemos un poquito más los datos de qué habría ocurrido. Tenemos dos principales corrientes. Número uno sería el apartado del spot, que desde que empezó el movimiento alcista hasta la zona de los 65.500 en gráfico de una hora, aquí lo estamos viendo, mirar el escopetazo de salida que pegaron. Estamos hablando de que esta subida habría habido más compras desde el apartado del spot que desde los futuros y con este movimiento habrían remontado todas las ventas que habrían ejecutado durante los anteriores días. Hasta ahí es lo importante. Ahora, ¿qué es lo que habría pasado en el apartado de futuros y qué es donde empieza a llamar algo la atención de todo este movimiento? Cuando habremos liquidado la parte alta es cuando estamos viendo, señores, que principalmente se baja el open interest. Lo que nos estaría demostrando en estos momentos por el apartado de futuros de que aquí han liquidado cortos. Nos sigue quedando gasolina por la parte alta para liquidar cortos. Y eso yo creo que es una de las principales razones por las que quieren seguir subiendo el precio. Porque ahora mismo, hasta que volvamos a una zona neutral del open interest, mira, recordar, empezaba a subir el open interest en esta zona y ahora mismo nos encontramos bastante elevado en comparación, o incluso a como nos encontramos en el 23 de septiembre, seguimos bastante elevados en comparación a esos precios. ¿Dónde principalmente habría caído el open interest? Pues aquí estamos teniendo el principal movimiento de las últimas semanas, cuando el precio ha subido, liquidando cortos. En estos momentos, señores, tenemos una pequeñita, pequeñita divergencia de spot. Mira, ahí lo estamos viendo. Máximo, 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 y más abajo en la parte de spot, mientras la que la consigue son los futuros. Algún pequeño retroceso se puede haber el día de hoy. Recordar, es viernes, lo que pasa en el mercado va a generar gaps para el fin de semana. Mucho cuidado con dónde cierra el precio y qué operamos durante el fin de semana. Pero aquí yo creo que el dato más importante y que quiero que se quede del vídeo de hoy es que a nivel macroeconómico, todas las economías están en un problema gigantesco y están intentando, bajo cualquier concepto, incentivar que se expanda la economía. Tanto en la bolsa americana, tanto los bancos prestando más dinero, tanto ayudando y rescatando a bancos para que no colapsen. Que queramos o no, en algún momento, todo esto se va a ver envuelto y va a afectar a Bitcoin de una manera positiva. Sigue siendo dinero que se está metiendo al mercado. Y por el otro lado, si nos centramos en Bitcoin, unas grandes ballenas importantes, las más grandes que tenemos por el mercado, han decidido que querían romper los 65.000 dólares arriesgando más de 50 millones de dólares de suposición. Eso es lo más importante de todo esto. ¿En parte para qué? Para sacar la mayor cantidad de cortos posibles. Y recordar, hasta que volvamos a una zona neutral, aún quedan por liquidar en estos momentos unos 17.000 contratos. Que para que nos hagamos una idea, si sacamos la calculadora, como hemos hecho otras veces, unos 17.000 contratos por 65.000 dólares de Bitcoin, estamos hablando de algo más de 1.000 millones de apalancamiento. Muchísimo cuidado con este tipo de cifras, porque queramos o no, pueden llamar mucho la atención de grandes market makers, ballenas, etc. Porque ahora las opciones han desaparecido, han expirado, como hemos dicho hace un segundo, y ya no importan esas opciones. Con lo cual, al no importar las opciones, ¿qué es lo siguiente importante que les va a dar dinero a las ballenas? Toda esta liquidez, todo este open interés en la zona de los futuros, que lo único que habría hecho es aumentar durante las últimas semanas. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!